En los próximos minutos en Hoy por Hoy Miranda vamos a hablar de literatura. Miren, mañana viernes en la librería Cervantes se presenta una novela, Tras el Objetivo. Bueno, pues detrás de este objetivo está nuestra próxima invitada, que es Natalia Gómez. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Encantado de saludarte lo primero. Y bueno, sabemos que mañana aterrizas en nuestra ciudad para presentar tu novela. ¿Es tu ópera prima, por cierto? Sí, es lo primero que escribo a nivel novela y bueno, me he lanzado con ella y ha habido suerte, está en el mercado. Sí, que no es poco, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas que tenéis los autores no es escribir, sino que eso termine llegando a manos de los lectores, que no es fácil, ¿verdad? Es lo más complicado, lo más complicado porque se editan muchísimos libros al año. Hoy en día, además, con la autoedición también ha crecido el volumen y entonces poder llegar al lector es complicadísimo. Es cierto. Un objetivo fotográfico, o mejor dicho, lo que capta un objetivo fotográfico es lo que basa la trama que tú desarrollas en tus páginas, ¿no? Sí. Sí, sí. La protagonista, Laura, es fotógrafa y ella, bueno, pues capta algo que no debería haber fotografiado nunca. Y a partir de ahí se desarrolla la trama del libro. ¿Introduces desde un principio al lector en toda la historia? Es decir, ¿le haces copartícipe de lo que estás contando para ver si averigua dónde puede estar el final de esa trama? Sí, yo creo que la historia va evolucionando y el doctor lo que se siente es identificado con ella. Desde el principio se muestra todo. No es una novela tipo de las de Agatha Christie, en las cuales hasta el final no se sabe quién es el asesino. El villano está presente desde los primeros capítulos, ya está muy presente. Y hace que la novela sea trepidante. Has cuidado muchísimo la ambientación, no solamente en España. Te vas a Estados Unidos, ¿no? Me voy a Nueva Orleans, sí. ¿Por alguna razón concreta te ha cautivado esa ciudad o entendías que era fundamental para el desarrollo de la trama? Las dos cosas. Mira, Nueva Orleans es mi ciudad bandera, por decirlo de alguna manera. No la conozco, tengo la osadía de escribir sobre ella sin conocerla, pero es un capítulo que tengo pendiente, ahora tengo que ir sí o sí. Pero sí es una ciudad que me ha maravillado siempre. Y sí que es cierto que considero que es la ciudad en la que todo puede ocurrir, en la que la trama que lleva el libro podría darse perfectamente. Y más en el Mardi Gras, que es cuando está ambientada. Fíjate que cuando todo el mundo piensa en Estados Unidos, casi casi pones como ciudad fetiche Nueva York. ¿No es tu caso? No, no. Me gusta más el tema del vudú, el tema del ocultismo, la mezcla de razas, la historia que tiene Nueva Orleans, que es bastante... Sin embargo, también parte de la trama se desarrolla en Madrid. Sí, porque el libro juega con dos años o tres años de diferencia entre la vida de los protagonistas y entonces vamos saltando. Hay más escenarios en la novela, ahí nos vamos también a Londres, pero bueno, eso es mejor que lo descubra el Héctor. Es evidente que la clave de un libro es contar con una gran historia. ¿Te costó mucho desarrollar la trama antes de ponerte a escribir o lo tenías suficientemente claro? No, mira, supe cómo... sabía desde un principio cómo iba a empezar el libro o cómo quería yo que empezase y cómo quería que terminase. Pero sí que es cierto que el resto, todas las páginas que hay en medio de la novela, han sido los protagonistas y los personajes del libro que han ido evolucionando, han ido creciendo conmigo y a la vez ellos mismos los he ido sometiendo a mil y una pruebas. Había algunas que valían, otras que no. Y con esas, pues así se ha ido construyendo la novela. Pero en ningún momento tenía marcado nada. Fíjate que he hablado con algunos autores que me han dicho que en algún momento tenían perfectamente esbozado unos personajes y luego se le han revelado, prácticamente se le han escapado por algunos derroteros que ellos mismos ni imaginaban. Sí, yo durante el año y medio que he estado escribiendo Tras el Objetivo, los protagonistas han estado conviviendo conmigo. Y en todos los momentos que yo tenía libres, la novela ha estado muy presente y han estado, lo que yo te he contado, los he ido poniendo en situaciones las cuales, claro, hay algunas que se sustenían y otras que no. Y lo mismo puede pasar con alguna persona que en un principio tienes la idea y luego cambia completamente. Cuando se termina el libro fue para ti una liberación aquello de decir, caramba, ya lo he terminado, porque supongo que mientras estás escribiendo las páginas termina siendo casi una obsesión, ¿no? No da pena. Es como cuando terminas de leer un libro que, para mí, en mi caso, es como cuando terminas de leer un libro que te gusta mucho. Por un lado quieres terminar para saber cómo va a finalizar la historia, pero por otro lado da muchísima pena que se termine. Entonces, sí que es cierto que llegó un momento que dejé de mirarlo, dejé de leerlo, porque cada vez que leía hacía algún pequeño cambio o introducía algo nuevo. Yo creo que una novela para un encierto nunca está terminada. Siempre podrías evolucionarla de alguna manera. Pero da pena. O sea, por un lado sí que dices, qué bien que ya está, pero por otro lado da penita que se termine. Y otra cosa, tú eres una mujer que no llega precisamente desde el mundo de las letras, porque tu actividad profesional no tiene nada que ver con esta pasión tuya por la literatura. Nada, nada. Tengo gimnasio. Entonces, es completamente diferente. De hecho, siempre vivo más de números que de letras, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué haces? ¿El yin y el yang? Es decir, el gimnasio por un lado y la actividad literaria por otra. Sí, no queda más remedio, porque hoy en día vivir de los libros es casi imposible. No, hay cuatro autores que yo creo que para vivir de ello no hay más. Te ha picado. Desde el momento queda compaginar las dos cosas. ¿Qué críticas estás recibiendo hasta el momento de tu obra, aquellas personas que lo han leído? ¿Qué impresiones estás recogiendo? Pues la verdad es que son buenísimas y estoy encantada, porque me imagino que las habrá todavía malas. No lo sé, pero no me llegan, no me están llegando. Me están llegando, son las noticias buenas. Incluso de gente que no leía y que gracias a Tras el Objetivo se ha reconciliado con la lectura. Tiene la capacidad de enganchar o de atrapar desde las primeras páginas. Pues esto son palabras mayores, que enganches a gente que habitualmente no lee, caramba. Sí, eso la verdad es que es un orgullo. Estoy muy orgullosa de mi creación. Porque sí que incluso gente me ha preguntado qué tipo de... gente que no leía en absoluto y luego me ha preguntado qué tipo de novela o que le recomendase otros tipos de novela parecida a la mía para poder seguir leyendo. O sea que está bien. Siempre de eso de crear nuevos lectores es una cosa buena. ¿Te ha picado el gusanillo? Dicho de otra manera, ¿estás pensando ya en un segundo trabajo visto que este ya está concluido y en el mercado? Estoy, estoy en un segundo trabajo. De hecho, llevo ya más de la mitad de la próxima novela y bueno, ahí estás. La verdad es que me ha picado mucho el gusanillo. Es como una droga. ¿Y repites con los mismos cánones o te estás sin ánimo de desvelar nada naturalmente o te estás yendo por otros derroteros literarios? No, no, no. Sigo con la magia. O sea, perdón, con la magia. Sigo con la novela negra y más negra todavía sí cabe que tras el objetivo. O sea, el objetivo ha sido un asomarme a lo que es el género literario al noir y ahora yo creo que me confirmo con la segunda. Y ya para terminar, fíjate que hubo un momento en el que hubo quien consideró que la novela negra era casi una literatura de segundo nivel hasta que vinieron autores de primer nivel que dijeron, no, no, de segundo nivel nada. Hay trabajos y auténticas obras maestras en la literatura negra. Sí. A mí me apasiona. Además, creo que refleja mucho la sociedad en la que vivimos y en día creo que es una forma también de denuncia de lo que está ocurriendo porque tú entiendes la televisión, oye, es cualquier telediario y la verdad es que estás sumergido en una novela negra constantemente. Entonces yo creo que representa muy bien a lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Presentas este viernes a las 8 de la tarde en Liberia Cervantes tu trabajo, ¿no? Sí, ahí estaremos. Espero que acude a mucha gente para que lo podáis conocer. Pues Natalia Gómez, que ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por compartir en primer lugar este tiempo de radio con nosotros y solo te deseo la mejor de las suertes y sobre todo bienvenida Miranda, ¿de acuerdo? A vosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de contar y de abrir detrás el objetivo a los oyentes. Gracias por ver el video.